qué chucha me va a dar un gordo sidoso mano vuelve a decir la palabra sida te voy a bañar concha de tu madre todos los que son guardianes leyendas busquen que les voy a romper el voto a todos no se van a poder sentar después lo que le voy a hacer a jugar try hard y se van a quedar con el potito ay me duele y no va a ser tu tío a su madre con gaya cheque esta gente que me toca con ganas de fidear xd es el mit del otro team me ha tocado con huevón de mi string mira es el mit del otro team hoy mando porque porque le le adelanta lo que le va a pasar mano mano a la firme no vayan me por su bien vayan una templar creo para que sepan quién es el tío nada más agárame la pinga o guardar templar igual hacha la templar obviamente se saca hacha para probar más rápido oye entonces porque no tiene ni un setaxeas todo el día como huevón te puedes comprar un set de templar tengo set de chancho oh escúcheme mano solo esta que me por favor cuando pueda ok vamos a ganar el agua del toque le vamos a romper el poto te puedes callar cholo de mierda por favor te callas indio puta mano discúlpame hermano cholo de mierda no me puedes stackear o no timber, timber gringo, timber oh ya, ya, ya esta gente malcriada no, y si iba a ver mi string mira si iba a ver mi string como me calla timber insulten por favor au, au, au yo solo se que te voy a negar este maguito así pling nada más 7k ese sniper gente, que opina de este sniper 7k puta que me hacen jugar esta medalla con puro inepton mira lo que hace ni debes negar sabe huevón mira mira mira, mira, mira mira, mira, mira tazo uy, que tiene este uy, se tomo en serio el rol, mano y si me teclea mira, me escriben AL, me escriben AL, mírenlo me escriben AL todavía me venía un creep y me escriben AL que opinan de esa huevada se ha comprado su sentry guon que suche tiene, ah estoy level 4, no tengo ni trampa y se ha comprado sentry guon que ahora se compra sentry guon t level 4, gente esta loco este sniper esperaba que la pelicula llegue a su tira que el pendejo ese huevón que hace este imbécil de mierda hoy aburre, vos no haces ni mierda que no sea joderon igual vas a perder con chatumare estas escuchando el stream mira, mira, mira mira, mira, mira que haces igual vas a perder sigue jodiendo nomas mete, sigue jodiendo mete, mete la primera si el sniper se esmerado se esmerado, eh miralo, se esta esmerado, mano me niega, mira como me niega todo para que le he dicho que soy yo, mano se esmerado, eh gente de huevadas joderse sniper, gente, ah se esmerado, huevón la gente se esmera, huevón está bien, está bien tienen que esmerarse, me gusta que se esmeren mirá el otro imbécilo salpe, mano mira con daddy y yankee con daddy y yankee con daddy y yankee, vino te voy a matar con chatumare vete de acá, ah mirá lo que hace antes que me niega todo este hijo de perra qué chucha tiene, ah mira este maldito ahora con chatumare ahora ahora ay no, maldito ah ah con CPP no vale malo con CPP ay, ay, ay ¿salvaste a Kimpepa? bien ahí, con chatumare jajaja jajajaja bien ahí mugroso jajajajaja Mira lo que hace ese imbécil, ¿ah? Mira, y está viniendo, causa. ¿Qué tiene, ah? Lion, mata a esta concha de su madre, Lion. Mira, ¿para eso vienes, mano? Ya, ya. Ya, ya. Espera, espera. No lo mates, no lo mates a esta concha de su madre. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Qué tienes, mano? ¿Qué sucede? ¡Métele Hex! ¡Métele Hex, Lion! ¡Éte concha de su madre! Déjalo, es que sufra, déjalo, 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 déjalo. Como una rata, déjalo. Deja, déjalo, déjalo. Síguelo, síguelo. ¡Métele Finger, métele Finger, mete concha de su madre! ¡Métele Finger, métele Finger, mete el dedo! ¡Mene, mierda! Me llega el pincho, cabrón. ¿Estoy farmando tranquilo? ¡Viene a joderón! Ahora, concha de tu madre, mete primero, concha de tu madre. ¿Qué hacen? A ver, matenme. Ya, matenme, ya, 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 ya. Ya, 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 muy bien. Ya, ahora. Se mueren, se mueren. Uno menos. Ahora. Ahora, concha de tu madre, ahora, 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 ahora. Ahora. Ahora, corre, concha de tu madre. Corre, corre, corre. Uno, dos. ¡Pling! ¡Uy, ahora, no murió, huevón! ¡Pling! ¡No murió! No tengo mucho, Max, ya la segunda, huevón. ¡Tamares! Mi segunda darle veluando, huevón. La gente viene, medio. ¿Esto qué tiene, ah? No se da ni cuenta. Deja, deja. ¡No mates, ah! Juega con la bajada, juega con la bajada. ¡Yara, yara, yara! ¡Que sea, mierda! ¡Ay, disculpe, disculpe! ¡No, mano! ¡Guau, morirón! ¡Manito! ¡Silen, ulti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha morido! Me quitaron la mierda. ¡Juh! ¡Jeje! ¡Ahí voy, ahí voy, voy! ¡Ya, ya tú! ¡Sigue! ¡Chapa, chapa, 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 chapa! ¡Ya no me quiero darígena! Vamos a sacarle Dagón Claro Qué sad lo que le va a pasar a continuación a Sansi Terrible, terrible Y viene para acá todavía Hola Se va para allá, sí, para mi trampa, mira, mira, mira Para mi trampa, mierda Para mi trampa, concha, tu madre Muérete con la trampa ¡Deja, oye! Que se muera con la trampa Ya, listo También que se muera con la trampa, mátenlo Con la trampa, no lo maten a golpe, por favor ¡No maten, soy Timber de mierda! Este carachoso lo va a matar, no Serrano de mierda, oye Serrano de mierda, ¿has escuchado o no? Alienado y la concha de tu madre Porque tu viejo tiene plata, no significa que no sea cholo Indio de mierda Que chulla me dice cholo Cholo, cholo, cholazo Ya, pituco eres, huevón Saque porque tu viejo tiene BMW Y que te estás haciendo en la Rich, en la de Lima Que eres gringo Mongol Color marrón soy, marrón, negro ¿Y cuál es el problema de ser moreno o blanco? Concha de tu madre, animal La misma huevada es Igual vas a morir O por ser blanco no vas a morir Ya, soy cholo, soy cholo Cholo y negro soy ¿Cuál es el problema? Listo, negro, feo Gordo también, gordo también soy Faltó gordo ¿Qué piensas de la gente racista? Mirá al pincho Vas con una suerte que te ha tocado en mi equipo Pero no vas a ganar con chatumare Porque vas a romper mi sistema, vas a ver Vas a seguir en esta medalla, hijo de perra Mirá al pincho, la gente racista, mano Cholo, cholo, serrano Mirá al mierda O sea, yo lo puedo decir con mis causas Pero jodiendo Después todos me lo dicen en serio, mano Esto es una racista de verdad, huevón Están locos, huevón Escucha, ¿quién es tu mierda? Eh, mierda Oye, ayer Ah No, no, chatito Ah, ah ¿Qué? Ah, 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 ah Morí, huevo Pausé este mongólico Ya se murió el cholo, dice Mira ¿Qué va a pasar? Te ha cagado ese ti, emergente Necesita amigos, don, por favor Mira lo que hace este malcriado ¿Dónde estás yendo, con chatumare? ¿A dónde estás yendo? Hace rato me he muerto por tu culpa, mierda Ya, ahora ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, con chatumare? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí viene el team Ahí viene A quitarme el kill Mira, 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 mira Mira lo que hace Según él va a quitar el kill Ah Era mierda Uy, esa corcha y la brute mother, huevón Están armados, huevón Esto fue terrible lo que va a pasar en este otro Uy, ahora ya no tengo primer Morí, huevón Va a sumar, huevón Y ese teamber se fue con Con meteoro ¿Pero qué mierda es eso? ¿Tú le saca meteoro a tu teamber? Nunca jamás ¿Sabes qué vas a perder, no, teamber? Y no va a salir tu medalla de mierda, guardián, ¿no? ¿Sabes, no? Supongo que sabes ¿Por qué no vienes a mi jato? O yo voy a tu jato Para que me digas cholo Habla Tengo taxi Habla, habla, habla ¿O eres de ese chivolo racista? Que solo habla por una pantalla No sé, hermano Pero dime ¿Por qué no quedamos Y me dicen lo que estás escribiendo en persona? O no te enseñan a tener huevos Tu viejito que te da todo de chivolo Con chatumare Huevos no te dan, ¿no? Esa hueva no te pueden dar Pero con esa hueva se nace, mongol Sí, he estudiado Se nota que tú no, ¿ah? Con la forma en la que escribes Se nota que no has estudiado ni mierda Se mató, weón La brumoma ¿Has estudiado o no? Habla Habla ¿Has estudiado o no? Con chatumare Yo sin estudiar Escribo mejor que tú Ya, pero aprende a escribir, weón Es de vallejos, weón Eres una cuña, weón Con chatumare Mira lo que hacen No sé ni combiar su huevada Ni le cae El otro más imbécil Porque hace que le caiga Hoy, ¿quién es todo carry? ¿El Rikimaru? ¿Por qué todo tiene martillo, mano? Jajaja Todos han sacado martillo, weón Silencer carry, weón No ve, no ve, no ve No ve, peco en chatuga Corre ya Si estás muerto, mierda Voy a matar a ti, con chatumare Que eres muy espeso Dagón Nada más Qué fácil, eh Ótimo, el mostrador está a tu lado Para rata puñete Sin deje de ser alienado Me vas a acordar de mi causa Y a ir Paukar, vega Yo tengo un amigo acá También que su apellido es Paukar Y habla como tú Es alienado, mano ¿Qué opina esa banda? ¿Me dice? Soy cholo, tranquilo Ya, yo soy serrano Cholo Deja de ser racista Mierda Cáete la boca Es que eres cholo Me está diciendo Debes conocer tu lugar Conoces tu lugar Entonces Dile con quién se puede Me echar Chirilo Paukar, justo Ya sabes, fe Ya sabes ya Por qué Estaba aprendiendo Cómo se ganan estos rank Con Dagón Carre Así medio Con chatumare Pero está armada así Con Dagón Ni cagando ¿Qué es que está armada así? Ni cagando Con ruby puedes ganar Con ruby si estoy Ayuden Ayuden Ayuda que me mata Ayuda que me mata Ayuda que me mata Ayuda que aguanta tanto Esa banda no puede ser Te mira malo Como me sea Qué daño No, qué haces este carachoso ¿Qué eres carache? Mierda Lo peor que el teamber Eso piensa que va a ganar Gente ¿Qué procede? ¿Qué procede amigos? Cuéntenme Alá Rompemos nuestro sitio Todos Hablen Hablen Con vana Con vana Habla La gente positiva Pero el teamber Le afectará Más Si el teamber Le afecta Rompemos Pero si no le afecta ¿Para qué vas a romper? Sí Guardo Lo voy a vender Todo Fit ¿No? Estoy cansado De siempre Estar De siempre De siempre Yo chapo Yo chapo Sabah Yo chapo Yo chapo Yo chapo Y ahora Me olvidé Me olvidé Me olvidé Pensé que el ladón estaba ahí Vamos a mechar Nos causa con la gente Párense 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 Vamos Llega 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 Párense Tranquilo Tranquilo Tranquilidad Tranquilo Oye Marcy ¿Qué pasa amigo? No Estoy muerto Mano Mano Por favor Déjame Ayuda Su madre Ursa De mierda Oye Me meto Esa chula Para matar Me vas a perder Oye Este gordo No se ranea Porque el 95% Del chat A un serrano No tiene nada que ver Eso se raciste Y racismo no está bien Gente Hoy día Si me voy a bañar Después de 5 días No sé Yo cochino 5 días No sé cómo Fuso aguantado un mes ¿Cómo aguantas? Un mes Yo aguanto 5 días No aguanto Más tiempo cochino ¿Cómo aguantas? Ah Me la fue cuenta Te das cuenta Cómo cambia de tema Gente A robar Gente Mañana puso BAT por el ministerio No pasen por ahí Pueden salir Pueden salir agraviados Cuidado 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 Este gordo Está demente Mano ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tienen conmigo? Un pregúnto Mano ¿Cómo? Vamos a acabar Voy a ganar Tanto Oye Timbersaw Te van a dejar tu cuenta De 1700 personas Por ser un racista De mierda ¿Qué opinas? A mi gente leía Al pincho Los racistas Te aviso Vas a ver Concha Tu madre Vas a ver Espero 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 que juegues Dota De nuevo Espero 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 que juegues Dota Desapareció Tu primo Tengo ¿Qué haces? Tengo otra cosa Velo No necesito Velo Velo Claro Con esa guada Si muere Si no No muere Ahora Si muere Me salió El último golpe Marico No Les paso su ID Parece con Chasumare Por racista Borrito Un saludo Para mi Un saludo Para Aaron Gente Un saludo Para ti Aaron Que está viendo El stream Cacanero Acá está Acá les paso su ID Ese racista De mierda ¿Cómo es? ¿Quién existe? ¿Dónde acá? Si lo reportan por este Ya no puede abrir su cuenta No sé Pero Que lo reporten Por racista ¿Quién existe?